¿Qué es la economía circular? Empezamos a ello y empezamos a hacer compost con la bosta tratando de mejorarla, bueno nos fuimos enganchando, luego vino el biodigestor que aprovechamos toda la bosta, juntamos la bosta, la pasamos por un proceso de separador, luego va al biodigestor donde capturamos todo lo que son gases de efecto invernadero. Después vino una segunda etapa donde se compró un motor, que es un generador, un motor que funciona biogás, hubo que hacer una planta de purificación y ese motor produce, mueve un alternador que produce energía eléctrica. La energía eléctrica la usamos en principio lo que necesitamos en el tambo en el momento y luego el resto va a la red de UTE a través de un acuerdo que se hizo con UTE por 10 años. Y el resto de la basura se carga en unas bolsones grandes y se lleva al vertedero de la Intendencia de San José, de forma que no hay más basura. La leche sale a 37 grados de la vaca pero hay que enfriarla a 4 grados que es lo que me pide la planta que me compra la leche. Pero también a su vez capturamos todo el calor de los equipos de frío para calentar agua, que a su vez es el agua caliente que utilizamos para lavar los equipos y las máquinas y todos los tanques, todos los equipos. También lo reutilizamos, de hecho también reutilizamos el agua excedente que sale del biodigestor. También la reutilizamos para lavar las planchadas donde estamos y, o sea que nosotros básicamente no reciclamos nada, sino que reutilizamos todo lo posible. Tenemos geomembrana en todas las lagunas, si no lo tuviéramos estaríamos filtrando humedades y aguas sucias al acuífero. Es ir hacia donde va el mundo, que pide que tengamos compromiso ambiental. En definitiva, vacas felices, personas felices. Entonces creo que ese es el esquema hacia donde tenemos que ir. ¡Gracias!